El mejor ejemplo de unidad que se debe tomar en la actualidad es lo que sucedió en 1990 y a lo que Daniel Ortega teme, expone el exdiputado Carlos Noguera. Efectivamente a Ortega no le conviene afrontar una coalición o una oposición unida como le sucedió con Doña Violeta, él tiene esa experiencia política y lógicamente vimos durante el periodo después de que asumió la presidencia hasta aquí y de que todos los procesos electorales él los ha sabido amañar precisamente porque sabe esa experiencia y por eso es que se las han robado las elecciones y eso no debe ni puede pasar para el 2021 porque tienen que hacerse en Nicaragua elecciones verdaderamente libres, justas, transparentes, con observación internacional. Recordó a la clase política actual que lo que la ciudadanía está demandando en la oposición es una salida pacífica y democrática. La necesidad que tiene el país de superar esta crisis a través de un proceso democrático va a hacer que muchas personas entiendan y se den cuenta de que la coalición nacional es el mecanismo, el procedimiento adecuado y correcto para poder enfrentar a este régimen y no es dividiendo la oposición sino presentar, dijéramos, una unidad estructurada a través de la coalición nacional a como sucedió en la época de Doña Violeta de Chamorro que se formó la UNO, fue una coalición de partidos políticos en aquella oportunidad y que efectivamente triunfó la democracia y llevó a Nicaragua a un proceso nuevo que ahora en este año 2021 que deben efectuarse esas elecciones esas elecciones deben de darse también dentro de un proceso democrático. Marcos Medina, Noticias 12